Bueno, y ahora probablemente yo voy a ser el menos indicado para contarles lo que viene a continuación, porque yo no tengo cuenta en Instagram. Tú, por supuesto, sí, con miles de seguidores, supongo. Yo te he intentado que hicieses cuenta muchas veces y no hay manera, no lo consigo. Pero no, paso, no quiero seguir con más temas de estos de las redes sociales, pero de cualquier modo, les voy a contar una cosa. Si quieren que sus fotografías triunfen muchísimo en Instagram, si quieren que sus fotografías consigan el mayor número posible de likes, lo que tienen que estar es muy pendientes a los consejos que nos da un auténtico experto. Instagramer se dice, ¿no? Instagramer, sí, lo has dicho muy bien. Se llama Raúl y vive en Alto Ricón. El éxito de muchos fotógrafos se mide según los likes que cosechan en Instagram. Conseguir uno no es fácil, imagínense conseguir 3.000. De eso sabe mucho Raúl Prat, que se dedica a la fotografía y que en Instagram cuentas con muchísimos seguidores, ¿no? Pues sí, sí, con Instagram es básicamente con lo que me muevo y actualmente yo creo que para todos los fotógrafos es lo mejor, o sea, el medio mejor para movernos. ¿Qué se consigue teniendo Instagram y cuánta gente llega a ver estas fotografías? Instagram, básicamente ahora con Instagram se consigue trabajo. También hay suerte por si te descubre alguien mayor que tú, como a mí me pasó, y entonces te comparte, dijéramos, y tu perfil se viraliza. ¿Qué tiene que tener una sesión para conseguir esas fotos que triunfan tanto en las redes sociales? Pues normalmente yo creo que lo principal es que sorprenda. Y el resultado, Raúl, es este que estamos viendo. Sí, exacto. Normalmente tiro bastantes fotos, por si acaso. Y de la luz roja a la luz natural, porque esta también es otra opción. Sí, sí, normalmente es con lo que más suelo trabajar, con luz natural, porque me gusta más y es más fácil y tengo menos recursos aquí. Ahora mismo la preparación no es muy complicada, pero sin embargo luego el resultado es espectacular. No estamos viendo que con una sábana blanca y unas macetas que tenían aquí en la terraza se han formado un fotocall impresionante, así que vamos a ver cómo realizáis este trabajo. Pues tú te vendrá esta pasión desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la pasión desde pequeño, desde pequeño. Siempre tenía fijación, desde que mi padre me grababa con la cámara, yo quería coger la cámara, luego veía a mi tía también con las fotos, siempre quería, siempre desde pequeño, natural me salió. ¿Cuándo y cómo llegó esta cámara a tus manos? Pues la cámara me la regalaron hace ya cuatro años, justo cuando cumplí 14 y desde entonces ni me la he cambiado y sigo usándola, vamos, siempre que puedo. Y además, no en modo automático, no imagino que tendrás mucha experiencia en ir cambiando cositas y que en un futuro te planteas continuar estudiando esto. Sí, ahora mismo no estoy estudiando nada relacionado, estoy en segundo de bachiller, pero el año que viene, cuando entré en la universidad, espero poder estudiar algo relacionado, sí. Frío y posturas imposibles. Una buena fotografía no solo depende del fotógrafo, también de la modelo. Ana, no es fácil, ¿no? No, la verdad que no, porque tienes que expresar lo que el fotógrafo quiere para la foto y tienes que sacar lo mejor de ti para conseguir una buena foto. ¿Cómo es una buena foto? Pues la verdad que yo recurro siempre a la delicadeza, digamos, de tocarme la cara con la mano o algo así, pero siempre una mirada fija y un poco de seriedad. Bueno, pues enséñame, ayúdame, que nosotros nos quedamos con esta sesión para conseguir muchos likes, así que atentos. ¡Si, vamos a las momentas! ¡Sí! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete al canal!